El primer juego de la serie divisional entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City dejó una actuación destacada del cubano Yuli Gurriel, quien mostró su experiencia al enfrentar al estelar lanzador Garrett Cole. Aunque los Yankees lograron la victoria por 6-5, el desempeño ofensivo de Gurriel y otros jugadores de los Reales complicó el trabajo del as del conjunto neoyorquino, logrando poner presión a lo largo del encuentro. Gurriel, quien se envasó tres veces en el partido y anotó en igual número de ocasiones, fue clave para mantener viva la ofensiva de Kansas City. En una entrevista posterior al partido, Gurriel destacó el esfuerzo colectivo del equipo, señalando que, aunque no lograron la victoria, hicieron un gran trabajo al enfrentar a un lanzador de la talla de Cole. Uno de los momentos más destacados de Gurriel fue un largo sencillo en el cuarto episodio, que casi se convierte en un cuadrangular, al golpear la barda del jardín izquierdo. Este hit, junto a su habilidad para envasarse, frustró visiblemente a Cole, algo que también reconocieron sus compañeros de equipo. El boricua MJ Meléndez, quien conectó un honrón decisivo en el cuarto inning tras un extenso turno al bate entre Gurriel y Cole, destacó la influencia del cubano en su éxito. Creo que él es la razón por la que terminé teniendo el resultado que tuve, comentó Meléndez, refiriéndose a la paciencia y habilidad de Gurriel para conectar fouls en los lanzamientos complicados de Cole. Este tipo de presencia en el plato ayudó a sus compañeros a ajustar su enfoque ante un lanzador dominante. A pesar del dominio que Cole mostró en ciertos momentos del juego, varios bateadores de los reales lograron conectar sólidos batazos, como fue el caso de Bobby Witt Jr., Vinny Pasquantino y Michael Massey, cuyos contactos generaron velocidades de salida superiores a las 100 millas por hora. Aunque fueron retirados en esos turnos, demostraron que podían conectar con poder ante uno de los mejores lanzadores de la liga. Gurriel comentó, cuando haces contacto positivo contra un lanzador como Cole te da mucha confianza. Finalmente, fue un hit de Gurriel en el sexto episodio con una velocidad de salida de 106.4 millas por hora, lo que provocó la salida de Cole del juego, incapaz de hacer out al cubano en esa entrada. El veterano destacó la importancia de este logro, mencionando que lograr que Cole dejara el montículo antes de la sexta entrada era un éxito significativo para el equipo. Hicimos un buen trabajo, concluyó Gurriel, reconociendo el esfuerzo colectivo de los reales.